¿Qué tal todos ustedes? Sean bienvenidos a su canal ZeusJR. Y por tal motivo pues como te mencioné ambas escuadras deben que poner su mejor esfuerzo para ganar el desafío y evitar que sus mujeres vayan a ese encuentro de eliminación porque ahí se puede despedir otra participante de uno de estos dos equipos y dejarlos debilitados en esta semana. Así que por lo tanto saber que equipo pone su mejor esfuerzo en esta grandiosa batalla amigos y amigas porque a pesar de que se lleve este gran juego de la primera sentencia como van a ver va a haber también drama aquí en este gran hexaclón porque pues como notaron bien y como se ha mencionado en estos días Nona González va a decir una impactante noticia en frente de sus compañeros rojos y también en frente de los integrantes azules y sobre todo sobre Kelvin. Porque esta integrante mencionará en esta ocasión que ya no tiene nada que hacer en este gran hexaclón y por lo tanto ella piensa ya mejor retirarse de este gran reality. Así que por lo tanto esta noticia los va a agarrar a todos de gran sorpresa en este día amigos y amigas por la decisión de que Nona ya se quiere retirar de este hexaclón porque ella no lo está pasando nada bien ahí adentro. Y esto ha sido porque ha tenido una mala relación con Kelvin por tal motivo de que ella ya terminó con este competidor y las razones por no se conocen al 100% porque estaría terminando esta relación amigos y amigas pero como te dije pues ya Nona ya no quiere saber nada de este gran competidor Kelvin no es rentería. Y por tal razón pues ella ya no quiere seguir en este reality porque ya no tiene ningún motivo para continuar esforzándose y quedarse en estas feroces batallas. Así que vamos a ver cómo va a terminar todo este asunto amigos y amigas porque como te comunicamos anteriormente en otro video ella no se puede ir definitivamente por su propio pie decidiendo que ya se quiere retirar. Porque tiene un contrato que seguir y por lo tanto la única forma de que esta competidora roja se quiera ir definitivamente como ella menciona tendría que ser por un duelo de eliminación o teniendo una lesión seriamente en su cuerpo o también teniendo ansiedad aquí en este gran reality. Y estas serían las tres formas que se puede ir esta competidora pero por ella misma decidiendo que ya no tiene nada que hacer aquí y mejor se iría hoy en este día pues no lo puede hacer amigos y amigas pero vamos a ver qué va a pasar en este grandioso capítulo. Porque aquí te traigo otro gran dato muy importante que circula en redes sociales que esto no está confirmado aún al 100% amigos y amigas pero se puede cumplir o no se puede cumplir. Y este dato que circula en las redes sociales se comenta que muy posiblemente al irse Nona de este reality se podría ir también Kelvin Noé rendería. Si amigos y amigas como oyeron bien si Nona González iría renunciando de este gran hexaclón posiblemente también Kelvin se iría atrás de ella porque recuerda que este gran competidor aún sigue queriendo a Nona y por lo tanto él no quiere terminar esta relación. Y por tal motivo se comenta que posiblemente si Nona se va renunciando así el día de hoy o se va eliminada este domingo tal vez también Kelvin se vaya atrás de ella porque no va a aguantar estar sin esta persona que tanto amó en su vida. Así que por lo tanto vamos a ver qué va a pasar con todo este gran asunto amigos y amigas porque aquí ya se está convirtiendo en un gran caos todo esto que estamos presenciando en estas dos personas. Y esto lo sabremos el día de hoy con esta noticia que va a dar Nona González en frente de todos. Así que por lo tanto no te puedes perder este capítulo para que te enteres qué va a pasar con toda esta situación. Pero bueno amigos suponiendo que este gran rumor se cumpliera de que Kelvin se va junto con Nona aquí se me haría muy mal que él se fuera en esta ocasión. Porque este gran atleta es un fuerte candidato para poder ganar este gran hexaclón All-Star número 2. Así que por lo tanto pues salirse Kelvin si en verdad se cumpliera todo esto dejaría debilitado a su equipo y él perdería la oportunidad de poder convertirse ahora sí en campeón. Porque recuerda que este gran atleta vino a lograr esta meta por fin de coronarse como campeón de estos hexaclones. Y por lo tanto como les comentamos si él se iría en verdad se me haría muy injusto en esta ocasión porque él es uno de los tres hombres que puede ganar este gran reality. Por ejemplo tenemos a Yoni Dan que también se puede convertir en un gran candidato y a Yoni Magallón que también ha hecho un muy buen papel en este gran hexaclón. Y por lo tanto Kelvin sería el tercer hombre que podría ganar este gran hexaclón. Así que por lo tanto como te mencioné vamos a ver qué va a pasar mejor el día de hoy. Y continuando con la gran batalla de la primera sentencia amigos y amigas aún no hay nada confirmado al 100% de quién podría ganar esta grandiosa competencia del primer juego de la sentencia de mujeres. Pero según esto circula un gran rumor que como te mencioné no está confirmado aún al 100% pero se dice que posiblemente el día de hoy puede ser que el equipo rojo gane esta victoria. Y si pasa así amigos y amigas pues vamos a ver qué integrante del equipo azul queda sentenciada porque aquí tres mujeres están empatadas en el porcentaje que son nada menos que Claudia, Valeria y Wilmary. Así que por lo tanto si se cumpliera este gran rumor de que el equipo rojo gana la sentencia vamos a ver quién quedaría sentenciada de estas mujeres azules que se comenta que puede ser Valeria. Pero bueno y si no se cumple pues obviamente el equipo azul ganaría esta gran batalla y ellos estarían sentenciando al integrante más débil del equipo rojo que en este momento es nada menos que Nona González. Porque ella tiene un menor porcentaje a comparación de sus compañeras así que por lo tanto amigos y amigas aquí ya no hay vuelta atrás y vamos a ver quién va a ser la persona que quedará sentenciada. Si va a ser un azul como se dice en estos rumores o si va a ser una roja que podría ser Nona la primera integrante. Y por lo tanto dime tú, tú crees que el día de hoy el equipo rojo se lleva esta gran batalla y sentencia a un azul o crees que el equipo azul vuelva a arrasar con otra victoria más en esta semana y sentencia a Nona González. Y por último menciona, ¿qué piensas de la situación que está pasando Nona González? ¿Tú crees que en verdad si se va Nona González en esta ocasión Kelvin Noé Rentería se iría con ella? Coméntalo en los comentarios. Eso es todo por mi parte, si te gusto el video suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones y gracias por tu atención y sin más que decir, me despido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!